¡Hola! ¡Vamos a continuar con Persona 5! Y mira, podemos continuar mirando la caricatura del... Sido. Se llamaba... Tal vez. ¿A quién le importa ya? Cabeza de huevo. Pues eso. Que... Varias cosas. Teníamos pendientes a Fuka, que quiere quedar. Y eso es bueno. Quería quedar, menos mal que sí. Y aparte, tenemos que ir a Mementos. Pero... Lo primero... Ah, mira, Shinya quiere quedar bien por él. Quedaremos con Fura. Con Fuka. Haru, Fuka. ¡Qué maza! Y eso. ¡Poco más! Seguro que no ocurre nada, ya digo, en estos próximos días así importante. Vayamos al tejado. También habría que hacer fusiones. Porque hay que ir a Mementos. Y Mementos es igual a Personas y eso. Y tenemos un par de misiones que hacer en Mementos y esas cosas. Pero bueno, sí. ¿Fuka? Digo Haru, digo Fuka. ¿Cómo van las zanahorias a todo esto? Y la lotería no sé si tenía que mirarla. Ah, qué es lo peor que puede pasar. Mementos, ¿tienes algo que hacer aquí? ¡Verduras! Mira, han crecido suficiente. Ahora se pueden recolectar. Eso es bueno. Me viene bien. Aquí tienes. Han crecido también. Hay bastantes pisos que explorar en Mementos. Creo que tenemos dos bloques que explorar. Pero sí, eso lo haremos mañana. Una vez que quedemos hoy con Fuka y eso. Están todas tan saludables. Espero que las tardes con cuidado y respeto 3 no están mal. Y también plántame unos soles. Ojalá hubiera más variedad. Pero bueno, sí. Tal vez en alguna futura actualización del juego si la acaban sacando metan más días de alguna forma. Ya digo, con utilizar todas esas noches que no tenemos ya podríamos hacer mucho más. El 27, sí. He venido a verte como iba diciendo. Definitivamente. Oh, gracias. Pero hoy va a haber que hacer Mementos. Así que esos, Mementos. Resumen de ayer. Poyisque. Básicamente. Es todo lo que hay que saber. Así que fui a la compañía el otro día. Tengo muchas cosas que tengo que... que me gustaría decirte. ¿Estás libre para hablar hoy? Creo que personas, personas, enlaces sociales. Gato, veste por ahí. Quedad con ella. Gracias. ¿Podemos hablar en tu casa? Oye, no sería la primera vez. Ya quedamos en mi casa. Y... Oye, nos vino bien. No es eso lo que quería decir. Quería... probar algo del café del jefe. Te has probado ya bastante. El otro día tuvimos que venir a casa por algún evento y tenías una taza de café para variar. Te parece bien pasar tiempo ahí, ¿verdad? Ah, y tuvimos exámenes. Es verdad. Los exámenes. No sabemos las notas, pero... Supongamos que han sido decentes. Eso es otra de las cosas que nos faltan por hacer. Tenemos que ir a Mementos, pero también hay cierta muerte por Mementos que no hemos hecho aún. Y habría que hacer. Porque siempre la acabamos haciendo. No sé si será hoy. No sé cómo de largo sea este live stream. Depende de lo que ocurra. Pero antes Fuka. Y tengo que hacer las fusiones. Y a lo mejor me gustaría hacer las fusiones entre esta semana y la que viene. Esto tiene un sabor tan... atrevido y profundamente atrevido. He oído que te has estado... metiendo en la escena del... tueste, jovencita. Sí, a menudo tengo la... la... necesidad, la... el pronto de... beber una taza de tu café. Eso casi me trae una lágrima a los ojos. Ah, por cierto. Miré lo del 12 del 12. Sí que aparece en la televisión viendo que está la televisión ahí de fondo. Porque me doy cuenta cuando hay una televisión de fondo, no como el protagonista del 4. Pero bueno, eso es aparte. Volví atrás en el tiempo a la otra partida guardada que tenía. Y el 12 del 12 sí que... sí que... es el interrogatorio o algo parecido de Adachi. No dicen Adachi. No dicen nombres. Y en realidad son solo tres frases. No merece la pena verlo a posta. Pero básicamente es ¿por qué colgabas a la gente? ¿Por qué matabas a la gente y la colgabas de postes de teléfono? Y él decía porque... el mundo apesta o algo así. Así en plan desinteresado. Y entonces el gato comenta ¡Uh, ese detective! Se... da miedo cuando se enfada. Como que a lo mejor el detective podría ser... O sea... Sojiro iba a decir Dojima, tal vez. Pero no queda claro. Pero sí, más referencias. Por las culpas de la sociedad. Efectivamente. Eso casi me trae una lágrima a los ojos. Vas a ir a la habitación de anime, ¿verdad? Adelante, llévatelo para arriba. Sojiro, ¿sabes más de lo que me gustaría? Gracias, lo haré. ¿Por qué no estás asumiendo que se refiere a lo que seguramente se refiere? Generalmente lo de llevar a una chica a tu habitación en Japón solamente significa una cosa. Ah, digo, voy a cerrar la tienda. O sea, voy a irme, cierro la tienda, ¿vale? Por fin fui capaz de transmitir mis sentimientos durante el encuentro de la compañía. ¿También sabe lo de Futaba? Bueno, da igual. No solo sobre la nueva cadena, pero sobre el futuro de la compañía, incluso sobre mi padre. Mejor que nos vea con Haru o con Futaba ya, pero si asume que vamos a Foyisuke, también nos ha visto quedar mucho con Futaba, pero sí. Creo que mi presencia enfadó a alguna gente al principio, pero al final todos escucharon mis pensamientos. ¿Van a estar bien las cosas? ¿Va a salir todo bien? Eso es bueno de oír. O lo has hecho genial, Haru. Básicamente es nivel 10, no hay forma de fastidiarla. Así que veamos una nueva persona. Pero sí, opciones que honestamente van a dar igual todas son ¡Buen trabajo! o como te llames. Lo has hecho genial, Haru. Todos esos nervios eran exhaustos, sí, me cansaban. He tenido encuentros diplomáticos con los VIPs antes, pero nunca ni una sola vez había expresado mis auténticos sentimientos. Eso aparte, después de hablar con la directiva, he decidido dejarles que se ocupen de comidas Okumura. Es algo que simplemente no hubiera sido capaz de supervisar por mi cuenta. Y después de su aceptación sincera de las críticas del público, sentí que estaba bien confiar en ellos. Y como... y... por mis metas futuras, estoy interesada en abrir un pequeño... una pequeña cafetería privada. todo será cultivado en casa, vamos, cultivado en el sitio. Desde el café a la ensalada, quiero poner mis propios estándares. Será una tienda que la gente adore, como la de mi abuelo y como este sitio. ¿Qué opinas? Opino que no tenemos una mierda de clientes, no sé cómo te va a ir. Por ahora suponemos que Sojiro tiene guardado debajo de la cama o algo, una pila de billetes. Probablemente de vender droga a chiquillos o algo así, porque si no, no lo entendemos. estoy segura de que tendrás éxito, ya digo, como aquí. No va a ser fácil. Todo depende del sabor, salvo que, ya digo, Sojiro tampoco tiene una cantidad de clientes así exagerada. Pero a lo mejor, ya digo, podemos coger al gato por si necesitas hacer experimentos con lo de las cagadas y eso. Y lo vendes a precio de oro. Y ahora Fuka nos hace la competencia. Bueno, a esas alturas se supone que ya el protagonista se ha pirado de aquí, así que que haga lo que quiera. Que sature el mercado de cafeterías. Aunque también va a tener que hacer la competencia con su antigua compañía, así que, honestamente, no va a ser fácil. Entre la 2 y la 3 está aparentemente uuuuuh. Aunque a lo mejor ese 2 es de antes. No va a ser fácil. Sí, soy consciente. Suena como un sueño bastante aburrido ahora que lo he puesto en palabras, ¿verdad? Pero no seré capaz de conseguir nada si tengo miedo del fracaso. A decir verdad, no planeo abrir una tienda inmediatamente después de que me gradúe. Tendré que estudiar y mejorar mi conocimiento de antemano. Después de todo, ahora mismo solo es un hobby. Tal vez debería ser de aprendiz en el LeBlanc mientras tanto. Oye, si me das ventajas y me haces tú el café. ¿Si quieres? Probablemente no. Es un duro trabajo, ¿sabes? Tú que sabes, protagonista, solo te han hecho limpiar los platos. O sea, tampoco llores. No te vas a romper ninguna uña, tampoco. Si quieres, probablemente no. O es un trabajo duro, ¿sabías? Vamos a hacernos ahí como que estamos aquí esclavizados y no sé si habremos llegado a limpiar una mesa. Tuvimos que hacer café una vez y limpiar los platos dos o tres veces, creo, en todo el año. O sea que tampoco nos hemos matado. Es un duro trabajo, horas incontables, lavando cinco platos de los cinco clientes que vienen aquí. Asumo que esa frase viene de tus experiencias personales, sí, ya digo, uuuh, madre mía. De todas formas, creo que este sueño mío no será una tarea fácil. ¿Sabéis qué? ¿Podrían en lugar de que el gato me estuviera diciendo que me tengo que dormir constantemente? Si me hubieran dicho que Sojiro me obliga a ayudarle en la tienda o hay que limpiar alguna cosa o organizar el inventario para mañana o alguna historia así, hubiera sido mejor que no el gato me dijera constantemente estás cansado, estás cansado. Hubiera sido más aceptable ya que estamos viviendo en la casa del tío este así de gorra. No que el puñetero gato me diga lo que tengo que hacer constantemente, hubiera mejorado bastante la situación. De todas formas creo que este sueño mío no sería una cosa una, sí, una cosa fácil. Pero creo que de alguna forma he conseguido enfrentarme a mi sueño de la infancia he conseguido sí, cumplir mi sueño de la infancia de convertirme en una heroína de los pantalones cortos. ¿Cuánto tiempo sin ellos? si actúo con resolución y creo en mis acciones sé que seré capaz de hacer cualquier cosa. Honestamente, solamente pensar en mi vida sin ti me hace que me recuerdan escalofríos por la... sí, por la espinilla. No, por la clavícula, joder. o la espina dorsal. Me hubiera tenido que casar con un hombre que no respeto y haber vivido una vida horrible. Estoy contenta de poder estar con... de poder estar contigo en su lugar. Lo siento, no quería... no me lo quería decir de esa forma. Quiero decir, estoy contenta de ser tu compañera, pero si somos novios también, ¿verdad? No lo confirmamos el otro día, pensaba que sí, no vinimos aquí a revolcarnos. ¿Por qué te estás echando atrás, Fuka? ¿No decías que no tenías que dudar de ti misma ya? Yo también estoy contento. No... te niegues a ti misma, solo mi compañera de equipo. Yo también estoy contento. No... no te niegues. Y... solo mi compañera de equipo, solo mi compañera de equipo. ¿Por qué me das puntos si ya sabemos que no valen para nada? Siempre que estés a mi lado, siento que todo va a estar bien. y si alguna vez estás en problemas estaré allí para ti. Después de todo, tú estabas ahí para mí cuando lo necesité. ¿Puedo ayudarte ahora? Tengo la fuerza para hacerlo, puedo sentirlo. Evolución de la persona en 3, 2, 1... Siento un fuerte vínculo con Haru. Uuuuuh... Nivel 10. Tú eres yo, yo soy tú, etc. La arcana ha mejorado y eso es bueno y... Persona nueva. Nivel 10, segundo despertar. ¿Cuál es? ¿Y qué poder me vas a conseguir? Puedo hacer a... Harlot, eso está bien, supongo. Tengo que hacer fusiones. A ver en qué se convierte la cosa esta. ¡Oh! Fantástico. Siento como si hubiera renacido este es mi nuevo poder. Ah, es inquietante que la... Calavera con florecicas en plan diseño de estos típicos del Día de los Muertos eh... Pestañee. Si no pestañeara no sería tanto. Y luego encima tiene a la luna. Mi Lady se ha convertido en Astarte. Uuuh, ¿Astarte cuál es y por qué me suena? Sí, ha evolucionado. Prefería cuando se acaba de la falda las ametralladoras. No quiero saber de dónde van a salir las cosas de disparar de eso. Me siento completamente despierta. Me he desvelado después de ese café. Así que... Hoy... Y ayer... Me gustaría estar contigo un poco más. Haru y yo pasamos algo de tiempo a solas. Si está haciendo tarde tal vez debería acompañar a la estación del tren maravilloso. Evadir Nucelar. Pues eso siempre viene bien. Pero no sé de qué me puedo librar. A lo mejor podría pasar de Psi Odine ya que voy a conseguir Map Psi Odine dentro de poco. Las barreras honestamente no las estoy utilizando mucho. Pero... Desire Bus siempre me viene bien y Amrita Sauer lo necesito. Puede que me vaya a librar de Psi Odine o tal vez me libre de Map Psi Odine y luego cambio Psi Odine por Map Psi Odine pero el resto de cosas me vienen todo bien. Poder hacer más daño One Shot Kill más Franco Tirador puede hacer bastante daño de disparo. Esto me viene bien para el Sio. El único problema es si hay algún enemigo que refleja pero no está habiendo muchos enemigos que reflejen ni que ni que absorban en las típicas combinaciones de enemigos. Así que creo que me libraré de Map Psi Odine y luego cambio Psi Odine por Map Psi Odine. El resto de cosas técnicamente son útiles aunque al final Macaracran y Tetracran no los uso casi nunca pero por si acaso están ahí. Barrera física del prótano necesita con elefante ya pero también es para el resto de compañeros por si tengo a Ann curando o algo no Ann no cura tengo al gato curando Ann sí cura pero poco y tengo que poner alguna barrera tendría que haber ocurrido ya algo pero bueno nivel 10 eso es bueno felicidades por superar los exámenes felicidades por fin se ha acabado estoy preocupado por los resultados sin embargo yo por la puñetera pregunta esta de no me acuerdo y ahí reside el problema pero no fui a clase ese día todos lo hiciste y lo mejor que podíais estoy segura de que estaréis bien nunca hemos podido hacer los exámenes perfectos nunca me cago en estudiasteis todos vuestros deberíais haber estudiado todos los temas en lugar de intentar adivinar que iba a salir en el examen ya pero eso fue sugerencia tuya no había forma de que pudiera hacer eso ah el llanto de desesperación examenes aparte he oído de mi hermana uh menos mal no estar muerta siempre es una cosa buena ha habido algún progreso está interrogar interrogará ha sido pronto uff pues como te ha de tirarse otras 170 horas de interrogatorio se le va a quedar el culo a carpeta también se disculpa por la espera no me extraña ya digo si está tardando tanto en interrogar ha sido como tardó en interrogarme a mi tiene parrato y promete que conseguirá tener un caso en contra suya de sido si no puedo esperar a ver que clase de noticias salen como resultado de esto ¿por qué no tomamos esta oportunidad y nos vamos a la ciudad mañana? sí que vayamos a dar una vuelta vamos a encontrarnos en Shibuya por la noche y olvidarnos de los exámenes sí que le den a los exámenes ya pero mementos entendido de acuerdo literalmente la misma opción de acuerdo total no ibas a contar con mi opinión bueno voy a hacer como un árbol y salir de aquí por ahora nos vemos no es así la frase literalmente dices mal la frase como beef en regreso al futuro que decía mal la frase esa siempre también pero es como voy a hacer como un árbol y abrirme porque literalmente en inglés significa split que es como cortarse sí fuera vamos que le den importante eso reuniones sociales mañana y no me dejarán hacer nada ergo esta noche podemos hacer alguna cosa ¿sabéis lo que me gustaría y debería hacer? no por nada pero tenemos una exploración de momentos próximamente es echar a los clientes de la tienda y ponerme a hacer curry y aparte comprar algo en la doctora oye vosotros iros por ahí ¿qué ocurrió con los ladrones fantasmas? no ha habido ninguna noticia después de eso quién sabe tal vez fue un accidente en la retransmisión he oído que podía haber sido una broma también es extraño como nadie ha visto ha sido especialmente ya que estaba tan confiado al principio empiezo a no importarme las elecciones no es como si vayan a cambiar nada de todas formas gracias el curry estaba delicioso pues a eso quiero hacer yo también curry y mirar las noticias parece que no nos quedan ingredientes de curry bueno pues café a las malas ¿vas a intentar hacer café? sí yo la wakami te toca ponte a ello no hay que limpiar ninguna ropa ya hace más de todas formas a continuación la política todo el mundo se está preguntando quién será el próximo primer ministro el próximo primer ministro en una encuesta con nuestros televidentes muchos están esperando la vuelta de Masayos Isido que ganó la anterior elección ya están hablando de la anterior elección fue hace dos días no será tan popular mañana todo el mundo por fin verá cómo es realmente sí porque supuestamente Sae por fin va a decir algo o va a pasar algo mientras tanto tendrá que tirarse toda la noche interrogando al mamarracho este y preguntándole por qué lleva gafas de sol en sitios cerrados ya mientras creo que voy a ir a la doctora a comprar aparte podemos quedar con Chihaya con Iwai o alguna cita ah mira ah no y Fumi tenemos que hacer cosa de Mementos vamos a ir pronto a Mementos después de evento de celebrarlo por la ciudad así que eso y y eso es todo pero antes quiero ir a comprar cosas Iwai Pitonisa o quedar con la reportera o con Takemi con la doctora en una cita extra oficial un momentico vale bien doctora necesito comprar cosas o comprar chiquillos con Iwai pero tal vez Pitonisa doctora Iwai estás nervioso parece que hubieras hecho tomado alguna decisión sobre algo no ya tomé la decisión de ir a la Noria contigo no querrás ir volver de nuevo todo lo que puedo hacer es prescribirte medicina así que relájate para qué estás hoy pues quiero comprar medicinas no sé si tengo muchos revivir que es lo que quieres quiero que me hagan más descuentos pero por lo demás ah mira tienes nuevas cosas es cierto no las miré barreras para un solo aliado mágicas físicas ojalá fueran barreras para todos los aliados protege un homúnculo el homúnculo si me hacen un ataque de matarme de una me salva la vida pues no me parece mal y revive a todos los aliados caídos con el 50 de HP o con toda la vida pero son carísimos no tengo tanto dinero que prefiero el homúnculo o revivir a todos a la vez prefiero el homúnculo siendo perfectamente honestos porque me salvo yo y mis compañeros que les den 60.000 es caro y supuestamente tienes la mitad de precio de descuento me parece una estafa a mano armada pensaba que teníamos algo especial pero cuando el dinero habla de verdad por lo demás creo que tenía revivir o eso espero porque me acabo de gastar todos mis dineros tenemos 4 revivadrin y 5 de estos que revive con toda la vida compraré uno más de los de 50% de vida porque sí pero el resto de dinero no voy a tener para hacer fusiones de más nivel por haber hecho esto son muy caras me acabo de fastidiar las fusiones debido al homúnculo pero si me matan de una esta vez el homúnculo me salva pero claro solamente cuenta con las técnicas que literalmente te matan de una no que el golpe sea tan fuerte que me mate de una así que a lo mejor ha sido tontería ¿con quién quedábamos entonces? dejarme ver y vendí ya las cosas ¿no? tal vez debería comprobarlo y guay y guay pitonisa doctora dictora y guay tal vez y guay vamos a ver ¿sabes qué? hay refrescos mientras tanto a lo mejor nos podemos dar un baño que hace meses que no nos bañamos no los estoy comprando todo lo que debería pero como tengo ahora tomates y curries no pasa nada y guay vamos a comprar chiquillos sí y así aparte miro a ver para confirmarlo si he vendido las cosas o a lo mejor si tengo algo que vender oye yo no tendré nada que vender ¿verdad? vender no está todo vendido tengo armas viejas y no he hecho ninguna transmutación de estas pero se supone que las armas que tengo son mejores que estas ya están equipados todo el mundo voy a comprobarlo porque necesito vender necesito dineros si quiero hacer alguna fusión guay por dios a ver equipación vale tengo la mejor arma la mejor arma sí puedo vender todas las demás es lo que quiero ver sí 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 vale de disparos de disparos lo que pasa es que me las puede customizar pero no me voy a gastar dinero en customizaciones las cosas como son no tengo sí perfecto solamente el prota tiene salvo el arma que se puede transmutar vender el resto fantástico hay transmutaciones guays que pueden sacar armas bastante chetas pero honestamente no nos hace mucha falta quiero venderte todo lo que pueda a ver si salgo algo de pasta se pueden marcar varias a la vez no tendremos que venderlas una por una salvo las que se esta solo se vende por 20 ni siquiera me merece la pena debe ser especial de alguna forma 7000 por esta no está nada mal no estoy vendiendo las que tengo equipadas no, ni de coña no me dejarían no tener ninguna arma equipada 6000 por esto no está mal técnicamente es mejor lo que tengo equipado o eso espero algo de dinero es y estas armas del prota las podía vender sin problemas excepto esta aunque una de ellas sí las que tienes equipadas no puedes venderlas es lo normal en la mayoría de los juegos pero por si acaso vale he conseguido algo de pelas ahora trabajo y podías pagarme por trabajar como idea revolucionaria vamos en ese caso trabaja algo por la tienda debería ser divertido para un entusiasta no, sí muy divertido que sea esto es trabajo infantil y aparte sin pagar sí vamos a trabajar en tu tienda Igor desde que empezó a fumar elevó los precios una barbaridad sí eso de pedirme ciento y pico mil por hacer una fusión de más nivel me parece un robo también me sale más barato el el homúnculo y mira que ha sido caro igual parece satisfecho me pidió que hiciera una tarea tras otra siento que mi vínculo mejorará pronto por fin nos vemos oh, la cafetería de las sirvientas no la llegamos a ir a ver nunca podíamos haber ido pero ya tenemos las estadísticas subidas yo propuse ir en algún momento pero la gente dijo no gracias por esperar aquí tienes dame café muy bien nos vemos luego ojalá alguna de las ventajas es que me hiciera más café a la vez no solamente unas me hiciera dos cafés o algo igual que Haru me hace veinte mil verduras a la vez algo no está bien sí tú no estás bien Mishima sigo pensando que podría ser el malo aunque ya supuestamente hayamos derrotado el malo la página de los aficionados a los ladrones del fantasma no está no tiene tráfico para nada eh ha pasado de moda acéptalo esto no tiene sentido Mishima no te curamos ya la tontería quieras que te volvamos a pegar en mementos aunque al final no lo hicimos pero podemos hacerlo aún si quieres esto no tiene sentido ¿por qué? no me interesa Mishima estamos intentando dormir Mishima sigo pensando que debería ser el malo tendría más sentido la historia a lo mejor que no que sea Mr. Proper no me interesa venga por lo menos piénsalo no gasto neuronas más allá si sido ha sido derrotado la gente debería estar poniendo comentarios a izquierda y derecha así por todas partes de esto es el silencio no tiene sentido en absoluto es porque no ha salido en las noticias es tan obvio que los ladrones fantasmas son responsables sin embargo no me interesa bloquear borrar teléfono tirar el teléfono a la basura sabe mi número 10 10 10 10 y 10 12 12 15 j y Gracias por ver el video.